El teyugasú es una especie de la fauna paraguaya que cumple un importante rol en el ecosistema donde habita. Su extinción no solo sería un hecho lamentable desde el punto de vista científico, sino que además implicaría consecuencias negativas para todo el sistema ecológico. Necesitamos poblaciones sanas del teyugasú cumpliendo funciones como regulador de las poblaciones de insectos, serpientes y roedores para que la fauna mantenga su equilibrio natural. En los ya reducidos bosques del país, la autorización de la caza de 214.000 teyugasú significaría la extinción de esta especie. El equipo de Paraguay Salvaje solicita que en virtud de a lo expuesto se revoque la resolución número 632 barra 14 de la Secretaría del Ambiente SEAM.